En la información de nuestro país, el presidente de la República, Rafael Correa, analiza la posibilidad de realizar su enlace sabatino este fin de semana, luego del pedido hecho por el titular del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, para que lo suspenda. El mandatario habló de este y otros temas durante una entrevista en una radio de Quito. Situación en Venezuela y posible réplica en Ecuador. Que están impulsando los opositores en Caracas, todas esas marchas, la violencia, ellos generan la violencia y después esconden la mano. Y por supuesto que existen asesores extranjeros y poderes extranjeros impulsando todos esos movimientos. Y eso, pueblo quiteño, pueblo quiteño, es lo que quieren hacer en Quito. ¿Ustedes creen que si una suma vive, que creo casualmente no presente candidato a alcalde, etcétera? La coalición derecha más grande que la historia recuerde en todos los niveles. Tal vez solo comparable con el Frente de Reconstrucción Nacional que llevó a la presidencia de León Férez Cordero en 1984. Pero esto es por una alcaldía. ¿Ustedes creen que es coincidencia? Por favor, eso es todo un plan de la derecha nacional e internacional, porque tiene que fracasar la Revolución Ciudadana. Amenaza de extrema derecha de Estados Unidos. Es el extrema derecha norteamericano. O sea, para ellos, por ejemplo, libertad es que cada quien pueda portar un arma y matar al otro. Entonces, esos son los grupos que enfrentamos. O sea, él da un ejemplo, ¿no?, para evidenciar qué clase de gente estamos enfrentando. Pero esa gente es la que financia a grupos nacionales para si pueden matar a un presidente. O sea, nosotros somos los tiranos, los dictadores. Nuestra vida no vale. Entonces, incluso en su catálogo está hacer desaparecer físicamente un presidente. Sobre el próximo enlace ciudadano. Yo le preguntaré al pueblo de Quito si no quieren el enlace y yo obedeceré a mi mandante. Y segundo, independientemente de lo primero, podríamos, sin consultar al pueblo de Quito, suponer el enlace. Si el señor Domingo Paredes me garantiza que tenemos una prensa más decente y no manipula la información y no día tras día trata de perjudicar a la Revolución Ciudadana. Y eso que el comercio no es nada, ni le muestro de ahora y hoy, porque ¿para qué hacerle propaganda si no lo lee ni el dueño? Ejecútese a ley de deudores de buena fe. Puse el ejecútese a ley. Así que tranquilos, ya está enviada con el ejecútese. Pronto será publicada en el registro oficial y empezará el fin de ese suplicio para los deudores de buena fe. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.